Caminaremos en fe y no en vista Padre, no hay justo desamparado No hay justo que mendigue paz, Señor El justo por la fe vivirá, Padre Tú nos enseñaste a caminar En caminos de fe, bendito Dios No caminaré en vista, Padre Si no caminaré en fe, bendito Dios Estos pasos de fe Me lo enseñaste tú Solo tú Solo tú, Padre Solo tú, Padre Empieza a caminar en fe, iglesia La fe mueve montañas Camina en fe, amada iglesia El justo por la fe vivirá No camines en vista Camina en fe Y por la fe verás la gloria del Padre Yo caminaré Yo caminaré Solo contigo Estos pasos de fe Y lo enseñaste tú Mi amado Dios Mi amado Dios No hay justo desamparado No hay justo desamparado Ni justo que mendigue el Padre Ni justo que mendigue el Padre Muévete en fe Muévete en fe, iglesia Por tu fe serás contado La fe sin obras es muerta Todo se mueve a través de la fe La fe trae glorias Glorias venideras Sobre tu vida No te rindas Sigue caminando en fe Camina en fe Yo caminaré Solo contigo Estos pasos de fe Me lo enseñaste tú Mi amado Dios Mi amado Dios Yo caminaré Solo contigo Solo contigo Estos pasos de fe Me lo enseñaste tú Mi amado Dios Mi amado Dios No hay justo desamparado Ni justo que mendigue el Padre El justo por la fe El justo por la fe Y vivirás Jesús dijo Jesús dijo Hombres de tu café ¿Por qué dudaron? No dudes, iglesia No dudes Camina Camina Avanza por la fe Camina Sigue creendo por la fe Sigue avanzando por la fe Música Música No te detentas El justo por la fe Música El justo por la fe Y vivirá Y vivirá Música 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 Pedro se acercó a Jesús Jesús Y le dijo Muchos están viendo Señor Muchos se van Jesús le dijo Tú también quieres irte Pedro Y Pedro Y Pedro respondió Y le dijo ¿A dónde voy a ir Señor? Separado de ti ¿A dónde voy a ir Padre? Separado de ti Si tú eres el agua de vida Si tú eres el pan de vida Padre ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? Si tú no estás ahí ¿A dónde voy a ir Padre? Mi corazón entendió Señor Mi corazón comprendió Padre Que tú eres todo para mí Señor Que tú eres todo para mí Padre La vida sin ti Señor La vida sin ti Señor No es vida La vida sin ti Señor No vale nada 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 Separado de tu amor ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? A dónde iré? Separado de tu amor ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Mi corazón entendió Señor Que sin ti yo moriría Mi corazón entendió Señor Que sin ti yo moriría La vida sin ti Señor No vale nada La vida sin ti Señor No vale nada Mi corazón entendió Padre Que sin ti no soy nada Mi corazón entendió el propósito Mi corazón entendió Padre ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué me llamaste Señor? Y ahora estoy aquí bendito Dios Para estar junto a tu presencia Para estar bendito Dios Pegado a tu gloria Padre Aquí está tu siervo Aquí está tu siervo amado mí Separado de tu amor ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Mi corazón entendió, Señor Que sin ti yo moriría La vida sin ti, Señor No vale nada La vida sin ti, Señor No vale nada Si tú no estás con Dios Tu vida no tiene sentido Si tú no estás con el Padre Tu vida no tiene sentido Caminarás y te cansarás Correrás y te fatigarás Pero los que están con el Padre Nunca se cansarán Nuevas fuerzas tendrán Y levantarán alas como las águilas Y volarán sobre las alturas Volarán sobre las tormentas Mi corazón entendió, Señor Que sin ti yo moriría Mi corazón entendió, Señor Que sin ti yo moriría La vida sin ti, Señor No vale nada La vida sin ti, Señor No vale nada Mi corazón entendió, Señor Que sin ti, Señor Que sin ti yo moriría Mi corazón entendió, Señor Que sin ti yo moriría La vida sin ti, Señor La vida sin ti, Señor No vale nada La vida sin ti, Señor No vale nada La vida sin ti, Señor 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 No vale nada Mi corazón entendió Que debo estar contigo, Señor Gracias, Jesús Jehová es mi pastor Y nada me faltará Jehová es mi padre Y nada me faltará en esta vida En pastos delicados me pastoreará Confortará Confortará mi alma Que en tus manos estoy seguro, Señor Mi corazón no temerá Porque tú estarás conmigo Tú eres mi padre Tu vara y tu callado Me infundirán aliento, padre Y nunca me dejarás Tú nunca me olvidarás Con mi bonito Porque yo soy tu hijo, padre Tú cuidarás de mí, amado Tú nunca me dejarás solo Yo te amo, padre Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor Y nada me faltará En lugares delicados Él me pastoreará Él me pastoreará Él me pastoreará Jehová es mi pastor Y nada me faltará En lugares delicados Él me pastoreará Tu vara y tu callado Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Tú no me dejarás Tú no me olvidarás Él nunca se olvidará Él nunca se olvidará de ti Él estará contigo Vayas donde vayas Él cuidará de ti Él nunca te desamparará Él nunca te olvidará Iglesia Él prometió amarnos Él prometió estar con nosotros Él es papá 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 Jehová es mi pastor Y nada me faltará Él me pastoreará Él es pura Y nada me faltará En lugares delicados Él me pastoreará Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Tú no me dejarás Tú no me olvidarás Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Tú no me dejarás Tú no me olvidarás Tu vara y tu callado Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Tú no me dejarás Tú no me olvidarás Tú no me dejarás Tú no me olvidarás Tú no me dejarás Tú no me dejarás Tú no me dejarás Tú no me olvidarás Tú no me dejarás Y te llamará ¿Qué miraste en mí, Señor? ¿Qué miraron tus ojos en mí, Padre? Si yo soy un pecador delante de ti, amado ¿Qué miraste en mí, Señor? Aquí estoy delante de ti, Jesús Hoy me pongo en tus manos, amado Dios Hoy te entrego mi vida, Padre Haz conmigo lo que tú más quieras Aquí estoy, Señor Delante de ti, amado Fórmame más, Señor ¿Qué miraste en mí? ¿Qué miraron tus ojos en mí? Si yo no soy digno de ti Pues delante de ti Está un pecado ¿Qué miraste en mí? ¿Qué miraste en mí? ¿Qué miraron tus ojos en mí? Si yo no soy digno de ti Pues delante de ti Está un pecado Está un pecado Cuando nadie Cuando nadie me amó Cuando nadie me amó Cuando nadie me amó Tú creíste en mí Cuando nadie me amó Miraste en mí Miraste en mí, Padre Lo más profundo de ti Lo más profundo de mí, Señor mío ¿Qué miraste en mí? ¿Qué miraste en mí? ¿Qué miraron tus ojos en mí? ¿Qué miraste en mí? Si yo no soy digno de ti Pues delante de ti Está un pecado Que miraste en mí Que miraron tus ojos en mí Si yo no soy digno de ti Pues delante de ti Está un pecado Miraste mi corazón Cuando nadie me amó Miraste mi corazón Cuando nadie me amó Tú creíste en mí Cuando nadie me amó Tú creíste en mí Cuando nadie me amó Aunque nadie te amó Pero Dios te amará Aunque el mundo te desprecie Pero Dios te amará Con toda su fuerza Tú eres un hijo de Dios En la mano del Padre Cuando nadie me amó Cuando nadie me amó Tú creíste en mí Cuando nadie me amó Tú creíste en mí Cuando nadie me amó Cuando nadie me amó Dios ha creíste en mí Dios ha creído en ti Por eso te levantó Para ser un triunfador Y llegó el día de que me amó Y llegó el día de vender ustedes Y llegó el día de que me amó Sé que estás aquí Te puedo sentir En mi corazón En mi corazón Te puedo sentir Sé que estás aquí Te puedo sentir En mi corazón Te puedo sentir Así como en Pentecostés Estamos todos aquí Esperándote a ti Espíritu de Dios Enviárame de tu poder Manifiesta tu gloria en mí La tierra clama tu presencia Escucha mi clamor Escucha mi clamor Y ve Espíritu Y ve Este lugar Estamos todos Esperándote a ti Esperándote a ti Espíritu de Dios 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 Sé que estás aquí Te puedo sentir En mi corazón En mi corazón Te puedo sentir Sé que estás aquí Te puedo sentir En mi corazón Te puedo sentir Así como en Pentecostés, estamos todos aquí, esperándote a ti, Espíritu de Dios. Embriágame de tu poder, manifiesta tu gloria en mí, la tierra clama tu presencia, escucha mi clamor. Y ven, Espíritu, y ven a este lugar, estamos todos esperándote aquí. Oh, ven, Espíritu, ven a este lugar, estamos todos esperándote a ti, Espíritu de Dios. Oh, ven, Espíritu, ven a este lugar. Ven, Espíritu, ven a este lugar. Estamos todos esperándote aquí. Y ven, Espíritu, ven a este lugar. Estamos todos esperándote a ti. Ven, Espíritu, ven a este lugar. Estamos todos esperándote a ti. Y ven, Espíritu, ven a este lugar. Y ven, Espíritu, ven a este lugar. 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 más, ahí morirá, ahí morirá, pero David levantó sus manos al cielo, empezó a clamar y él sabía de dónde venía su socorro, y empezó a decir, no me rendiré, no me rendiré Padre, levantaba sus manos y decía, aunque no tenga fuerzas, pero no me rendiré, no te rindas iglesia, cumple la promesa, que un día le hiciste al Padre, cumple la promesa y no te rindas, y no te rindas No me rendiré, amado Dios, porque tú vas conmigo, pase lo que pase, seguiré adelante Vamos pueblo de Dios, no te rindas, avanza Momentos de dolor, dije ya no seguiré, momentos de dolor, dije ya no cantaré, muchos dicen Muchos dicen de mí, él no se levantará Muchos dicen de mí, él no se levantará No me rendiré, aunque no tenga fuerzas, no me rendiré Señor No me rendiré, aunque no tenga fuerzas, no me rendiré Señor Cumpliré las promesas, que te hice un día Cumpliré las promesas, que te hice un día No me rendiré, amado Dios de la gloria Venga lo que venga mi vida, seguiré adelante cumpliendo la promesa que te hice un día No te rindas, oh mi Dios Hay una tierra que te está esperando, hay cosas grandes que te está esperando No es tiempo de rendirse, es tiempo de levantarse Es tiempo de creerle más, es tiempo de adorarle más Adora la iglesia, adora la iglesia, adórale al Padre Momentos de dolor, dije ya no seguiré En momentos de dolor, dije ya no cantaré Muchos dicen de mí, él no se levantará Muchos dicen de mí, él no se levantará No me rendiré, aunque no tenga fuerzas, no me rendiré Señor No me rendiré, aunque no tenga fuerzas, no me rendiré Señor Cumpliré las promesas, que te hice un día No me rendiré Señor No me rendiré Señor Cumpliré las promesas, que te hice un día No me rendiré Señor David se levantó David se levantó Y David demostró Quien la había llamado Y quien lo formó David se levantó De nuevo para la guerra y la batalla Levántate iglesia Demuestra quien te levantó Demuestra quien te llamó Ponte en la batalla Ponte en la línea de batalla Y no te rindas Vamos pueblo de Dios Aunque pases por el fuego Aunque pases por las aguas Jehová abrirá caminos en medio de las aguas No te rindas pueblo de Dios No me rendiré Señor No me rendiré Aunque no tenga fuerzas No me rendiré Señor No me rendiré Aunque no tenga fuerzas No me rendiré Señor Cumpliré las promesas Que te hice un día No me rendiré Señor Cumpliré las promesas Que te hice un día No me rendiré Señor No me rendiré Señor Cumpliré las promesas Que te hice un día No me rendiré Señor No me rendiré Señor Me levantaré Me levantaré y seguiré caminando Me rendiré Me rendiré Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Hasta lo último de la tierra Espíritu Santo Espíritu Santo Estamos aquí Delante de ti Ven sobre nuestras vidas Espíritu Santo Necesitamos Tu presencia sobre nuestras vidas Espíritu Santo Aquí estamos Aquí estamos Con nuestras manos levantadas Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Aquí estoy Delante de ti Espíritu Santo Es tu morada Dentro de mi corazón Espíritu Santo Es tu morada Dentro de mi Espíritu Santo Sin ti yo me muero Sin tu presencia no soy nada, Espíritu Santo Yo quiero más de ti, mi amado Espíritu Santo Aquí estoy Espíritu Santo Y ve sobre mí Espíritu Santo Y ve sobre mí Haz tu morada dentro de mí Haz tu morada en mi corazón Haz tu morada dentro de mí Haz tu morada en mi corazón Sin ti yo muero Y ve sobre mí Sin ti yo muero Y ve sobre mí Oh, amado Espíritu Santo de Dios Ven sobre mi vida Ven, Espíritu Santo Necesito, te necesito Necesitamos, Padre Ven y llena mi alma y mi ser Llénanos, Padre Llénanos, Padre, llénanos Oh, necesito consuelo tuyo Consuelo en nuestra alma, Padre Oh, Dios mío, Padre, llénanos, Padre Oh, santo Espíritu Santo Espíritu Santo Y ve sobre mí Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Y ve sobre mí Espíritu Santo 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 Y ve sobre mí, sin ti yo muero, y ve sobre mí, sin ti yo muero. Y ve, y sobre mí, los enfermos serán sanados, los endemoniados serán libertados. Los paralíticos caminarán, y los ciegos mirarán, los mudos hablarán, y los sordos escucharán. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias, amado Espíritu Santo, es tu morada en mi corazón. Es tu morada dentro de mí, es tu morada en mi corazón. Es tu morada dentro de mí, sin ti yo muero. Y ve sobre mí, sin ti yo muero. Y ve sobre mí, sin ti yo muero. No somos nada, Espíritu Santo. Has tu morada dentro de mí. Has tu morada dentro de mí. Abierto está mi corazón para ti. Es tu morada en mi corazón. Aquí estoy, Espíritu Santo. Sin ti yo muero. Sin ti yo muero. Sin ti yo muero. Sin ti yo muero. Y ve sobre mí. Aquí estoy, aquí estoy. Y ve sobre mí. Espíritu Santo. Gracias por tu poder. Gracias, amado Espíritu Santo. Los cielos se abrieron. Y una voz dijo, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Padre de los cielos, solo en ti confiamos. Venimos delante de ti, bendito Dios, para que nos ayudes. Y nos des las fuerzas. Y nos des las fuerzas. Mi corazón, Padre, se siente morir. Padre de los cielos, soy tu hijo, Padre. Vengo con mis manos levantadas. Vengo con mis manos levantadas. Socorreme, Padre. Me acerco a ti, bendito Dios. Pedirte un abrazo, Padre. Pedirte un abrazo, Padre. Me siento morir. Me siento morir, Padre. Ayúdame. Ayúdame. Necesito un abrazo de ti, Padre. Necesito un abrazo de ti, bendito Dios. Necesito un abrazo de ti, bendito Dios. Necesito las nuevas fuerzas, Padre. Ayúdame. 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 Sin ti no soy nada, Señor. Sin ti me siento morir. Sin ti, Padre. Yo tengo fuerza. Abrazame. Abrazame. Solo abrazame, Padre. Solo abrazame, Padre. Abrazame, Señor. Abrazame, Señor. Padre, y de los cielos, ayúdame, socórreme Señor, me acerco a ti, a pedirte un abrazo. Mi corazón, se siente morir, y Padre, y de los cielos, ayúdame, socórreme Señor. Me acerco a ti, a pedirte un abrazo. Mi corazón, mi corazón, se siente morir. Necesito un abrazo de ti. Necesito consuelo, mi Dios. Necesito un abrazo de ti. Necesito consuelo, mi Dios. Yo sin ti, yo no sé qué haría. Y yo sin ti, yo no sé si viviría. Solo abrázame Señor. Solo abrázame Señor. Nuestro socorro y nuestra ayuda, viene de los cielos, porque nuestro Padre está en los cielos. De ahí viene nuestro pronto auxilio. Levanta tus manos, iglesia. Levanta tu voz y levanta tu mirada. Y mira los cielos, que de los cielos vendrá. Socorro para ti. Socorro para ti. Socorro para ti. Socorro a los padres. Abrázanos Padres. Abrázanos Padres. Abrázanos bendito Dios. Abrazanos Capítulo los提uellos, v azetez. Solo tú, Señor. Solo tú, bendito Dios. Abrazas a tus hijos, abrazas a tu pueblo. Padre del cielo. ¡Sin ti no somos nada! Sin ti no somos nada Nunca nos sueltes, Padre Nunca nos sueltes Solo abrázanos, Señor Solo abrázanos, Padre Y Padre, y de los cielos Ayúdame, socórreme, Señor Me acerco a ti A pedirte un abrazo Mi corazón Se siente morir Mi Padre, y de los cielos Ayúdame, socórreme, Señor Me acerco a ti A pedirte un abrazo Mi corazón Se siente morir Necesito un abrazo De ti Necesito consuelo Mi Dios Necesito un abrazo De ti Necesito consuelo Mi Dios Yo sin ti Yo no sé Qué haría Yo sin ti Yo no sé Si viviría Solo abrázame, Señor Solo abrázame, Señor Solo abrázame, Señor Necesito un abrazo Necesito un abrazo De ti Necesito consuelo Mi Dios Solo abrázame, Señor Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Yo no sé Yo sin ti Si viviría Solo abrázame, Señor Solo abrázame, Señor Reciba el abrazo Reciba el abrazo del Padre Gracias, Padre Gracias, Padre de los cielos Gracias, Papá Gracias, Padre de los cielos Gracias, Padre de los cielos